Lo felicito, señor. ¿Por qué? Ya tenemos a los cuatro mejores países del mundo. Oh, sí. ¿Quiénes son? ¡Uy! ¿La selección de Marruecos? Es un equipazo, sin dudas. Pero primero tenés que enfrentarte a él. ¿Qué? ¿Croacia? Sí. Y en una hipotética final te puedes enfrentar al mejor y al último campeón del mundo. ¡No! ¡Croacia, no! ¿Cómo le fue a CR7 en el partido? ¡No quiero hablar de eso! Acasio, volví a la cama. Vamos a ver una película en Netflix. ¡Claro que no! ¿Estás así porque Cristiano Ronaldo quedó eliminado, no? ¡Te dije que no metas al bicho en esto! Se acabó... todo... todo... todo todillo. Papá, papá, en la Copa del Mundo pasó algo horrible. ¿Perdió Marruecos? No. ¿Perdió Portugal? Sí. ¿Entonces Marruecos están semifinales? Ajá. Sí, una... El Mundial es sin duda uno de los torneos más importantes del mundo. Tanta preparación. Te regalé la Copa América y todo para que vayas a perder el primer partido contra Arabia Saudita. Pero después de ese partido mejoré, señor. Hasta llegué a... ¡No quiero escucharte, Argentina! ¡Vos vas a quedar eliminado! Ahora ya somos dos. Argentina, si te seguís relajando los últimos minutos no vas a ser capaz de llegar a semifinales. Tienes que jugar como yo, Brasil. No, amigo. Lo mío es el jogo bonito. Toquecito para acá, toquecito para allá, bailen los goles... El viejo Brasil. Estábamos pensando que cuando ganemos el Mundial, ¿en dónde colocar la sexta estrella para nuestro escudo? Decime cuál te parece la mejor opción. ¡Todo va a ser maravilloso! ¡Oh, diablos! ¡Diablos! ¡Diablos! ¡Argentina! Brasil. Creo que no nos vamos a enfrentar a semifinales. No digas eso, amigo. No, no, no te preocupes. Solo hazme un último favor. Gánale. A Croacia. ¡No, Brasil! ¡Croacia! No puedo vengar la muerte de mi compañero si todo el tiempo me sacan amarilla. Entendé, Argentina. Tu juego brusco es contra las reglas. Ahora nos guiamos por el reglamento oficial de la FIFA. ¡Guíate por esta! No puedo creer que Brasil haya quedado eliminado de la Copa del Mundo de esa forma contra Croacia. Lo bueno es que nosotros sí clasificamos. ¡Ja, ja, 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 Damas y caballeros, quería decir que amo el fútbol de Coca-Caf Y quería felicitar a todos los países norteamericanos que clasifican ¿Algún norteamericano clasificó a semifinales? No, perdieron todo porque son unos muertos Oh, por Dios, no Ustedes me dan asco ¡Viva México, cabrones! ¿Estos son sordos o boludos? Eh, yo creo que un poco de todo Bueno, ahora demos la bienvenida a Laurita Fernández Señores, la puerta de los parecidos ¡Viva México, cabrones! Quiero eliminar a Portugal ¿En serio creen que hacer memes de la eliminación de Cristiano Ronaldo es una situación hilarante, no? Pues sepan que no es nada gracioso Ahora mismo Cristiano Ronaldo está llorando en su hotel como niña chiquita Bueno, sí, es un poco gracioso Pero no quiero más memes contra el bicho ¿Y tú quién eres, muchacho? Yo soy fan de 07 ¿Y vos crees que el bicho va a salir campeón del mundo? ¡Sí! Va a salir campeón del mundo y va a ser el mejor jugador de toda la historia del fútbol ¡No! Escuchame bien, Peladín Cristiano Ronaldo y Portugal quedaron eliminados Porque son unos muertos Mira esto, Lisa Podemos ver justo el cuadro de cuando se le rompe el corazón Estuviste muy cerca de ganarme, español Pero te faltó algo para lograrlo ¡Hostias, tío! Dímelo de una vez No, no, no hace falta que te lo diga yo Solo míralo ¡Oh, joder, es eso! ¡Ven aquí, maldito huevo!